Hola a todo mi gente, espero que estén súper bien. Hoy les traigo un tema muy interesante. Bueno, creo que este tema ya está más gastado que el culo de Miley Cyrus. Hoy les voy a hablar de las mejores películas navideñas, las más tequilleras. Bueno, empecemos. Número 1. Mi pobre angelito. ¿Quién no conoce a esta película? Una de las más clásicas de las clásicas, la infaltable. La cinta protagonizada por Macaulay Culkin, una cinta clásica navideña. La primera película tiene secuelas hasta remake. Cuenta la historia de Kevin McAllister, que fue olvidado en su casa, mientras su familia salía de viaje, de manera apresurada. Con solo su habilidad y unos cuantos trucos bajo la manga, Kevin logra defender su casa de dos ladrones torpes, que son Mark y Harry. Estas dos primeras secuelas son las más reconocidas y las más tequilleras. Número 2. El regalo prometido. La cinta protagonizada por Arnold Schwarzenegger es una clásica película para ver en Navidad. La historia cuenta como Howard Langton, un hombre de negocios, le promete al hijo del muñeco Tuborman por Navidad que será toda una travesía para el padre. ¿Logrará llegar con el regalo prometido? Es otra película taquillera y clásica. Número 3. El extraño mundo de Jack. La cinta dirigida por Tim Burton cuenta la historia de Jack Skillington, quien secuestra a Santa Claus y crea su propia versión de la Navidad. Número 4. Cuento de Navidad. La historia escrita por Charles Dickens ha tenido diversas adaptaciones en el cine, desde versiones oscuras hasta las más familiares, realizadas por Disney. Es otra de las películas más clásicas de Navidad. Número 5. El Grinch. Esta cinta narra la vida de una criatura muy parecida a un ogro verde que siempre ha vivido aislado en la cima de una montaña. En las afueras de Villaquien y que odia la Navidad, esta película se basa en el clásico del Dr. Seuss. El Grinch, y encarnada por el actor estadounidense Jim Carrey, el Grinch quiere robarse la Navidad, así que no se le ocurre mejor idea que robar todos los regalos de Santa Claus. Número 6. El Descanso. Esta película, protagonizada por Cameron Diaz y Kate Wieselett, narra la historia de dos mujeres, una de Estados Unidos y la otra de Gran Bretaña, que tras momentos difíciles en sus carreras y vidas, deciden intercambiar hogares durante la época navideña. Esta cinta dirigida por Nancy Meyers, experta en películas románticas, muestra como cada una de las protagonistas encuentra lo que necesita tras cruzar el océano Atlántico. Es una comedia romántica, muy divertida y con momentos muy emocionantes. Número 7. El Joven Manos de Tijeras. Es una de las películas más oscuras, pero que son un clásico en Navidad. Es El Chico Manos de Tijeras. Esta película de Tim Burton, protagonizada por Johnny Depp y Winona Ryder, ha robado más de un corazón. Esta cinta narra la historia de un joven llamado Edward. Él ha sido creado por un inventor para que le haga compañía. Sin embargo, este inventor muere antes de terminar al hombre artificial, dejándole tijeras en lugar de manos. La vida de Edward cambia cuando una señora llamada Peg lo lleva a su casa para cuidar de él. Ahí conocerá a toda su familia, incluida la joven y bella Kim, protagonizada por Winona Ryder. Número 8. El Perro que Salvó la Navidad. Para quienes tienen perritos y gatitos en casa, la cinta El Perro que Salvó la Navidad es una obligación. Esta película navideña que tiene como protagonista a un bello labrador llamado Zeus, está disponible en Amazon Prime Video. Un perro que es adoptado por la familia Bannister, este can tiene un pasado que lo ayudará a que cuando unos ladrones quieran robar la casa de sus nuevos humanos, pueda defenderlos. Número 9. Jack Frost. Claro, Michael Keaton también tiene una película de Navidad. Interpreta a un hombre llamado literalmente Jack Frost, que vivió su vida como un rockero amargado y envejecido, y que encuentra un final trágico en un accidente de coche el día de Navidad. Un año después, su hijo toca una canción con su vieja armónica y le devuelve a la vida, esta vez como un muñeco de nieve. Los terribles efectos especiales podrían hacer de esta una película de terror más que una acomodadora película navideña, pero sin embargo, aquí está. Número 10. Qué bello es vivir. Pocas películas definen la Navidad como esta fantasía de 1946 de Frank Capra, protagonizada por Jimmy Stewart en el papel de George Bailey, quien a punto de suicidarse recibe la visita de un ángel que le muestra la verdadera importancia de su vida. Número 11. Vacaciones de Navidad. Rara vez una tercera entrega de una trilogía ha igualado a sus dos predecesoras, pero podemos afirmar que este es el caso de esta película, donde la reunión de Clark, Ellen, Audrey y Rusty Griswood por Navidad se ve complicada por la adversidad. Número 12. Klaus. Sergio Pablos creó una de las mejores películas de Navidad, con esta cinta animada original de Netflix, nominada al Oscar que se inventa un bello cuento para crear un encantador origen a Santa Claus. Todo a través de un cartero enviado a un oscuro y apartado pueblo en eterna disputa fraticidad. Bueno, si se quedaron hasta esta parte del video, primero que todo les quiero agradecer. Y segundo, le tengo una película especial para los que son amantes de la Navidad y del terror. Esta película se llama Noche Silenciosa, Noche de Muerte. Esta película de terror hace todo lo posible por manchar todo lo bueno de la Navidad. Fue incluso prohibida en los cines de los Estados Unidos. Y trata sobre un psicópata que comienza una ola de asesinatos disfrazado de Papá Noel. Bueno gente, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente video. Chau chau.